El cerro de Monte Albán se ha convertido en una amenaza de muerte para los habitantes de esta colonia debido a una obra sin terminar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirman afectados. Las intensas lluvias de estos últimos días dejaron graves daños materiales en esta zona. Sí, así es, se deslavó todo lo que es la parte de la tierra que dejaron. De hecho, ahorita hay una obra, una obra inconclusa de SCT, entonces ahorita eso es lo que nos afectó, más que nada, porque sí estamos conscientes que es una zona de alto riesgo, pero nosotros teníamos la zona reforestada aquí en la vivienda, todo lo que es la vivienda, teníamos nuestras bardas para precisamente protegernos del arroyo, pero ahora que vino la SCT a querer ampliar la carretera, pues nos dejaron desde diciembre la obra inconclusa. Los afectados señalan que las causas son en su mayoría por una obra inconclusa que dejó desde hace más de ocho meses la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual, debido a los desgajes de los cerros para ampliar la vía carretera y la deforestación alrededor de esta, aumentó los riesgos de deslaves. Habitantes también señalan al presidente de Convive de dicha colonia como responsable. Estamos muy molestos con la constructora que llevó el trabajo aquí sobre carretera antigua a Monte Albán, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, este cerro está completamente desgajado, cosa que no debieron hacer porque hay viviendas allá arriba. Es un alto riesgo por las lluvias que se vienen. Ahora, aquí estaba todo lleno de árboles, todo hasta aquel lado, y desgraciadamente quitaron todos los árboles. ¿Y qué pasó? Ahorita la inundación aquí en la vivienda de aquí abajo. Aparentemente era la obra para acabar en diciembre y ahorita estamos en abril y no se ha terminado nada. El objetivo de dicho proyecto es la implementación de una vía más rápida hacia la zona turística de Monte Albán. Por su parte, el líder de Convive de ese lugar señala que los únicos responsables son la autoridad municipal y principalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aquí prácticamente hacemos responsable a la Secretaría de Comunicación y Transporte y a las autoridades que no han hecho caso prácticamente. Por ejemplo, hago caso específico en este momento que la gente municipal no se ha contado el apoyo con él, solamente ha venido bloqueando, bloqueando a los comités, no ha dejado trabajar. Hago un llamado a la Secretaría del Delegado, prácticamente de la SCT, pues que ponga atención, evitemos desgracias. De igual manera hago un llamado a Conagua, porque permite habitaciones dentro de los arroyos. Supuestamente hay un reglamento que no puedes construir bajo arroyos. Líderes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el agente municipal y los habitantes afectados realizaron un recorrido para hacer un recuento de los daños y firmar un posible acuerdo. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Diana Sánchez.